De hecho, la donación está. Solamente ahora vas a depender de la capacidad económica del senador, de nuestro próximo alcalde y de otras autoridades en la dirección de colectar los recursos. Y del gobernador. Y del banco. Déjenme decirle algo. Posiblemente dependiendo del volumen nosotros lo podamos resolver. Porque le dije al presidente algo sobre esto. Y es importante que sepan que los equipos que se van a utilizar, que ustedes no están donando, nosotros se los solicitamos al presidente en la inauguración de este hospital. Y el presidente delante de mí y de todos los que estábamos ahí, estaba Claudio también, le ordenó al ministro que trajera esos equipos y equipara ese lugar. No se han hecho porque ustedes conocen a veces la burocracia y la misma situación de limitación económica nos lo permiten. Pero qué bien, qué bien para nosotros y para nuestro pueblo que podamos tener personas e instituciones que son mocanos, que son dominicanos en la disposición de poder colaborar con nosotros. El verdadero privilegio que tenemos en la mañana de hoy aquí en el hospital del doctor Toribio del Cosmo de tener la presencia de un exquisito médico del hospital de San Bárgamo en New Jersey y que tiene la significación prácticamente mundial. Pero sobre todo que haya un mocano que le duela a su pueblo, que le duela a su comunidad por aquello de que el hijo vuelva a su patria, vuelva, en este caso a su patria chica. Ese es una especie de cinema paradiso. El hijo que se va, vuelve a sus mejores recuerdos. Y bueno, aquí tenemos al doctor Rodolfo Rodríguez. Que ha crecido, que se ha desarrollado, que se ha establecido en los Estados Unidos y que no ha olvidado su comunidad. Entonces aquí él está disfrutando y gozando de sus ancestros, de sus amigos de ayer. Aquello que no quiere unidad. Y sobre todo el deseo de venir a colaborar, a sembrar. O sea, allá, ganó espacio allá. Ahora él tiene que sembrar aquí, donde se asentaron sus primeros cimientos. Y qué bueno que haya venido con un grupo a colaborar con nosotros. Soy Joseph Malte. Estoy graduado aquí de Santiago de la Pucamayma y recibo en New Jersey. Y estoy trabajando con St. Barnaby para ayudar a especializar sus equipos y para la investigación sobre la diabetes que vamos a hacer aquí en el estado de Moca.